¿Pasó algo ahí con Antonella o no? No, yo no sé dónde sacan eso. Es que no entiendo para nada porque además muchas veces nos han visto juntas. Tras la muy mediática y súper pública separación de Shakira y Piqué, Antonella Rocuzo, pareja de Lionel Messi, le envió un tierno mensaje a la cantante en su cuenta de Instagram. La esposa de Messi comentó en un video publicado por Shakira, en donde la cantante se encuentra junto a su padre, quien por cierto aún se encuentra en recuperación, luego de haber sido internado tras haber tenido una fuerte caída en su casa. Hace varios días, en medio de una escandalosa ruptura llena de muchísimos rumores, se prendieron las alarmas al darse a conocer unas fotos, en las que podíamos ver a Shakira dentro de una ambulancia. Incluso se llegó a pensar que Shakira había tenido un enorme cuadro de tristeza y angustia por su ruptura con Piqué. Shakira salió aclarar que esas imágenes salieron de contexto, que ella estaba acompañando a su padre, quien estaba en la ambulancia, y ambos se dirigían a la clínica para que él fuese atendido. Días después Shakira publicó un video donde la podemos ver con unos carteles con palabras, ayudándole a su padre, con el fin de que él las pudiese leer correctamente. En ese video Shakira escribió, Además de los miles y miles de mensajes de apoyo que recibió la colombiana por parte de sus fans, uno de los que más llamó la atención fue el de Antonella Rocuzzo. Antonella le escribió muchísimos emojis de corazón a la cantante mostrándole su apoyo. Recordemos que ambas se conocieron y se hicieron amigas cuando Lionel Messi y Gerard Piqué compartieron equipo en Barcelona. La salida de Messi del equipo de Barcelona conmocionó a todo el mundo. Sin embargo se reveló que en parte de la historia Antonella y Shakira no se llevaban bien. Y es que Gerard Piqué era uno de los mejores amigos de Messi. Pero al parecer ambas esposas no se llevaban nada bien. Que Antonella y Shakira no pudieran verse ni en pintura. Claro que generaba una enorme tensión en los eventos sociales. Y es que de hecho ni Piqué ni Shakira estuvieron presentes en la fiesta de despedida que se hizo para Messi. Lo que por supuesto despertó aún más las alarmas de que Antonella y Shakira no se podían ver la cara. Por si esto no fuera suficiente después del aterrizaje de Messi en París. Junto con toda su familia nuevamente generó rumores. Antonella Rocuzzo junto con las Wax del Barça, como se le llama a las esposas de los jugadores. Se despidieron de Antonella con emotivos mensajes. Se notaba que entre todas compartían una gran amistad. Pero Shakira ni sus luces. Muchos señalan que las esposas de los futbolistas, quienes se conocen hace más de 20 años y son grandes amigos. No se han llevado bien desde el primer día. Esto podría ser porque Rocuzzo es muy amiga de Nuria Tomás. Hija del famoso empresario Enrique Tomás y exnovia de Gerard Piqué. A diferencia de Shakira, Nuria llevaba un poco más de un año de relación con el jugador español. Y se había acoplado perfectamente al amistoso grupo de esposas y parejas de los jugadores del Barça. Razón por la cual Rocuzzo y Tomás eran excelentes amigas. Finalmente Piqué terminó su relación con Nuria y empezó una relación con Shakira. Medios internacionales señalaron que Nuria estaba bastante triste. Lo que hizo que Antonella desde un inicio no aprobara su relación con Shakira. Casi casi señalando con el dedo al futbolista español de ser el responsable de haberle roto el corazón a su gran amiga. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.